Hola George, creo que tenías una explicación sobre el tema del vídeo de los hombres, que la gente por ahí mucho no ha entendido. Pues sí, tenía que dar una explicación del vídeo como comentarista de cine. Tengo que decir, ante todo, que nos encontramos, nos ayudamos ante un nuevo género revolucionario que habla de la levedad del ser. O sea, el vídeo en sí, el que hiciste de los zombies, te lo voy a comentar. Sí, sí, coméntalo porque hay mucha gente que por ahí quedó perplejo del tema, ¿no? Exacto. Entonces, para nuestros fans, para los que nos sirven, los zombies, primera parte, los zombies salen de sus respectivos lugares de descarga. Segunda parte, se dirige alegremente a tomar unas birras y tercera parte, para los que no la han entendido, regresa a sus respectivos lugares de descarga. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a que quien no se sienta identificado con el vídeo, o sea, quien no se sienta un poco zombie, es que no está muerto, está más muerto de un zombie. O que no ha entendido un carajo. O que es puto. Bien, ¿no? Sí, sí. Porque la cosa es evidente. Quien no sale de sus respectivos lugares de descanso, se va a las birras y regresa a sus respectivos lugares de descanso. Cuando está amaneciendo, ¿no? Digamos. Cuando amanece, amanece. Ese es el vídeo. Sí, sí, como que decir, ¿quién comió, quién no ha comido alguna vez un plato de espagueti? Sí, es como decir, ¿quién no se ha hecho alguna vez, o se ha preparado, o ha realizado un plato de huevos fritos con patatas? Claro, claro. Es lo mismo que... ¿Quién no se comió un gato? ¿Eh? Un gato. ¿Qué es un gato? No, no. ¿Quién no se comió un gato alguna vez? Claro, ¿quién no se comió un gato alguna vez? No, el gato lo suelo acompañar con adoquines. ¿Con adoquines? ¿Con adoquines? Sí, si a mí me gustan los adoquines, le pones un poco de perejil por encima, le tiras un poco de pimienta picante y ahí te sale. Te sale una piedra, ¿no? Claro. Espera, mírala. Esta receta es patentada a frikittin, por supuesto. Gato con adoquines, receta frikittin. Si quieres, puedo comentar el vídeo que asesinas a Madonna. Es muy fuerte ese vídeo. Sí, sí. ¿Sabes lo que dijo mi madre ese vídeo? No. No puede matar a Madonna. Dijo, dijo. No puedes matar a Madonna. Imagínate, imagínate. Y vas y la vas y la matas. A ver, coméntalo que la gente está así. Sí. Es interesante porque en principio empieza el vídeo con Paul Sonny. Sí. Paul Sonny está con un grupo de chicas en ese vídeo. Sí. Después algo está pasando más en la ciudad con Dal. Sí. Y después aparece esto, con un cuchillo en la mano, en la mano. Luego con una sierra lenta. Sí, algo de todos los días, ¿no? Digamos. Exacto, exacto. Y de repente, un primer plan, el plano de Madonna y de la mujer de presidente que se llama, no me acuerdo ahora. Tú lo sabes, ¿sabes? Eh, Michelo Obama. Eso, eso. Michelo Obama. No, que yo estoy en todo. Yo estoy en todo. No, tú dominas. No, no tengo el gato que me lo apunto. Te lo pasan y más a la venta. Sí, sí, me lo pasan. Bien, bien. Analmente me lo pasan. Ah, qué bonito. Espera, espera. Eso debe necesitar esto, esto. Entonces, se desarrolla el vídeo con una serie de muertes. Luego matas al investigador. Ajá. ¿Columbo? George, George. Ah, George, sí, sí. Tú. Sí, yo. Luego matas a Jimmy. Sí, porque Jimmy ha actuado en... No lo ve nuestro vídeo. Hasta tres veces, sí. Y, posteriormente... Matas a Madonna. Y hasta, ya está. O sea, un derrame de sangre de... Exacto, exacto. Sin embargo, en el vídeo de Navidad, que sale, sale, sí, que sale Obama, sale Obama, en el vídeo, en el vídeo. Eh, ah, vale. Que Spolzoni tira con el culo... Que tira proyectiles. Sí, sí, sí. Pues ese vídeo es más complicado. De comentar. Sí, es complicadísimo. Es muy complicado, porque la realidad en el vídeo en sí es muy interpretativa, muy complicada. Aplicada. Mira, mira esto. A ver, a ver... A ver, a ver... Eso que es, oído de cómo. Es que... Es que... Es que los estáis que tenemos... En directo. A ver, en directo. Alguno. A mí me sale cero espectador. pero es lo que estaba viendo pero no sigue nadie no sigue nadie pero la gente después engancha sí, poco a poco ¿y algún otro vídeo para cerrar esta sección de comentarios de vídeo de George? sí, bueno, un vídeo muy bueno es el de la nieve ese ha chutado muy bien ese ha chutado bien es uno de los primeros, ¿no? sí, en ese vídeo aparecen tres deportistas de élite como nosotros que se tiran por una montaña en picado y son absorbidos por una gran bola de nieve que es más o menos lo que nos está pasando a nosotros si, si aquí tienes una bola de nieve que se va va rodando va rodando y llegamos al tiempo que un que un tío como Leo Harlen exacto se inhiba un tío que tiene mucha verborragia mucho carisma en el escenario nos ve a nosotros y no sabe qué decir exacto porque a ver yo creo que se ha quedado un poco impresionado si le dijimos periquitini y el tío quedó ahí perplejo yo creo que nos conocía tal vez tal vez no conocía o algo pero bueno exacto mira esto es el gran teddy el zorro del teddy si es el zorro el zorro versión oso exacto es muy interesante todo lo que tratamos es muy interesante porque yo creo que más o menos quedó claro este primer paneo así de los comentarios de los vídeos explicativos sí sí más o menos entienda algo y si no entiendes ya que vaya un psicólogo a ver talantino ahora quedará que ha salgado un poco por fricotiliquiti ha quedado un poco con segundo plan si me estás escuchando talantino chúpate esos besos sac de vídeos sac de vídeos sac de vídeos sac de vídeos o para ti por eso es despedirnos y volveremos con más explicaciones no sé qué exacto pero antes de los que los mira esto esto chao chao nos vemos en otra emisión en directo perfecto nos vemos luego eso hasta luego ya Gracias.